Hoy, Día de las Madres, una madre de nuestro distrito municipal tendrá muchas sorpresas y sobre todo vamos a cambiar su vida. Acompáñenos. Bien, estamos aquí en la casa de Nalda Margarita Pineda Luciano, cariñosamente morena. Morena, nosotros estábamos aquí en el sector de Los Laras realizando un operativo de limpieza y visitando todos los callejones, todas las calles de Los Laras y nos acercamos acá, el cual Morena nos informó que necesitaba ayuda, que era una madre soltera y yo le dije no te preocupes que nosotros regresamos. Y aquí estamos, en nombre de la comunidad de Santana, estamos aquí haciendo feliz hoy Día de las Madres a Nalda Margarita Pineda Luciano, cariñosamente morena, el cual hoy traemos sorpresas para esta madre soltera de nuestra comunidad de Santana. Morena, yo sé que tú te pones un poquito sentimental, pero ¿cuál es tu sueño? Como tú me decías cuando yo vine aquí, que me expresaste lo que quería, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es darle, o sea, que mis hijos tengan otra casita que yo pueda, o sea, que yo pueda darle otra manera que hasta ahora no he podido dársela, porque no tengo ayuda. Y por ahí no quiero, también me gustaría tener una cocina con una estufa, que hasta ahora no la he podido tener. Las circunstancias y los motivos no puedo decirlo ya, pero de ahora en adelante me gustaría. Tú tienes dos hijos, Damaris Altagracia y Juan Manuel. ¿De qué edad son tus dos hijos? Ella tiene 15 y él tiene 13. Damaris Altagracia tiene alguna condición especial. Sí, ella nació con síndrome de Down. Tiene síndrome de Down, ella. Ella antes estudiaba, ¿verdad? Sí. Cuando yo vine aquí, ella me expresó, yo estuve hablando con ella, que ella quería seguir estudiando. ¿Y Juan Manuel cuánto año tiene? 13. 13 años. Tú eres una madre soltera. ¿Actualmente usted está trabajando? No. No está trabajando. Me expresaba cuando vine aquí que usted quería que la vida de tus hijos, al ser una madre soltera cambiara y que por lo menos le podían reparar la casa, que podrían cambiarle, como me expresó ahora, que cocinan un fogón. Cuéntame cómo son el día a día de usted aquí. El día a día de nosotros es esperar que el padre traiga el dinero mensualmente. El otro día, como le dije, que estaba teniendo un niño, pero después se lo llevaron. Y nada, sentar aquí y esperar que él traiga el dinero. ¿Pero a ti te gustaría trabajar? Oh, pero claro, no soy profesional, un trabajo de eso no puedo aspirarlo. Pero por lo menos un trabajito que yo pueda. Y la condición de las casas, ¿qué es lo que usted requiere que tú te sientas más cómoda y eso? Bueno, por lo menos que quien pueda que me las regle un poco. No tiene que se devolver plato porque así no apiro tanto. Bien, Morena. Nosotros como comunidad de Santana, estamos aquí, vuelvo y repito, representando la comunidad de Santana. Nosotros tenemos varias sorpresas para ti. La comunidad de Santana y mi persona que represento el distrito municipal quiere informarte que a través del ayuntamiento y que también hemos tocado puertas a amigos en la ciudad de Nueva York, como son Junior Fashion, está Bombo, Maggi, entre otros. Y otros que después de aquí también yo sé que van a aportar. Nosotros vamos a hacerte tu casita. Nosotros vamos a comprometerlo en hacerte tu casita ahí al lado para que viva mejor. La comunidad de Santana quiere decirte que vamos a hacerte tu casita y vamos a hacerla bien con ayuda del ayuntamiento y con ayuda de empresarios. Antes de sentarme a hablar contigo, llamé a un hermano y amigo que tiene una fábrica de blog y también me dijo que me va a dar blog. Otros amigos y hermanos que entiendan que pueden ayudarnos y ayudar a Morena. Hoy, Día de las Madres, también recibimos. El ayuntamiento también va a aportar. Y quiero decirte que tu casita será cambiada por completo porque vamos a hacer una nueva. ¿Cómo te sientes con recibir esa noticia? Bueno, contenta. Y agradecida primero con Dios y después con todo el que pueda ayudarme. Feliz, pero no tanto por mí, sino por ellos dos. Pero Morena, nosotros estamos aquí pero las sorpresas no paran. Después que nosotros partimos de aquí, tocamos varias puertas, como te dije. Y muchas personas nos abrió las puertas. Quiero informarte que tu cocinita también será hecha, pero que también pudimos conseguir a través del ayuntamiento una estufa de horno con un tanque de 50. El tanque tiene gas. Y hoy, Día de las Madres, nosotros como comunidad de Santana, no Jason, sino la comunidad, te quiere regalar hoy esa estufa que tú estás viendo ahí. Tienes esa estufa y ese tanque de gas para que cuando hagamos tu casita lo disfruten. ¿Qué más puedo yo? Dar la gracia a Dios. Porque nunca yo pensé en esto. A Dios y a usted por haber llegado hasta mi casa. Pero yo no pido por mí, sino por ellos. Porque yo pensaba darle otra vida, pero no pude. Yo tengo para decirle, yo fui criado por mi madre y hoy yo fuera otra persona, quizás más grande de lo que soy, si mi madre estuviera conmigo. Porque mi madre luchó mucho por nosotros, dos varones. Y luchó mucho por nosotros. Y nos dio todo, trabajó en la zona, limpió casas, fregaba, trapeaba para mantenernos. Y en el puesto que yo esté, yo entiendo que yo tengo que garantizarle donde esté mi mamá, de que yo voy a hacerlo bien. Y que yo voy a todo ese esfuerzo que ella hizo por mí, hacerla sentir bien, haciéndolo bien hecho. Y es lo que estamos haciendo. Yo entiendo todo. Y estamos aquí para ayudarle. Pero las sorpresas nos paran. Ya le dijimos que le íbamos a hacer su casita, que el ayuntamiento le trajo esa estufa y ese tanque de gas nuevo. Pero también, como le expliqué, toqué puertas porque llamé a muchos amigos que tengo, empresarios. Y esa estufa y ese tanque de gas hay que prenderlo. Y gracias a Junior Fashion, a Bomba, a Maggi y otros compañeros y amigos que después de esto también aportarán. Pero estos amigos también le trajeron esa compra que usted ve ahí. Una comprita para que pueda disfrutar esa estufa. Mientras tanto le hacemos su casita y ese tanque de gas y esa estufa se prenda con esa estufita. Y esa compra que está ahí también se la traemos para que usted también la disfrute. Bueno, como siempre digo, primero gracias a Dios y después a todo el que lo ha ayudado a usted y a usted mismo. Cuando yo vine aquí, bueno, detrás de nosotros están los rayones, los números, las letras de la niña de María Altagracia. La María Altagracia es una niña diagnosticada con síndrome de Down. Una niña muy querida, muy cariñosa. Una niña excelente. Me expresó cuando yo estaba acá que quería estudiar. Yo le garantizo que en nombre de la comunidad de Santana y como representante de la comunidad, nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo con el Ministerio de Educación para que la niña el año que viene entre de nuevo a la escuela y vamos a hacer todo lo posible para que la niña siga estudiando. Pero también usted tiene que garantizarnos que usted la va a apoyar como la está apoyando. Que desde el Ayuntamiento también nosotros vamos a apoyar a esa niña porque ella me expresó que ella quiere seguir estudiando y hay que apoyarla. Y nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo. Si tenemos que ir a donde quiera que tengamos que ir a tocar las puertas para que esa niña siga estudiando, lo vamos a hacer. Porque ella me lo expresó de todo corazón. Y nosotros queremos que ella siga estudiando. También a ella, a Damaris Altagracia, le tenemos una sorpresa. La niña tiene todo el sin rayado, con inquietud de aprender, números, letras. También un amigo y hermano de nosotros nos donó una pizarra para la niña. Para que esa niña, usted le cuelgue esa pizarra ahí y la niña raye la pizarra, escriba, ponga números. Y que antes de que entre el año escolar siguiente, la niña pueda seguir escribiendo. Y usted también poder darles clases y que siga escribiendo, siga con la inquietud de aprender. Pero también queremos decirle, usted me expresaba, cuénteme, usted me expresaba que usted estaba trabajando, ahora no está trabajando. ¿Qué pasó? No, porque yo tal vez, como le dije el otro día, yo estaba atendiendo a un niño y la mamá vino, el papá era que lo tenía. Y me lo dio para que yo se lo atendiera y me pagaba. Pero de ahí entonces, se lo llevó, ella vino y se lo quitó al papá y se lo llevó. O sea, que no está trabajando porque el niño ya no está aquí en el distrito municipal. Y usted quiere trabajar. Oh, pero claro que me gustaría hacer algo. Yo, en realidad, yo no estoy haciendo nada, porque yo no tengo quien me la cuide a ella. Porque no es fácil, de poco uno tiene su ñango, como dicen, uno que tiene que tirarse el balón, Bruno. Y como yo ahora estoy pasando lo que estoy pasando, no es fácil que nadie se haga cargo de ello. Que ya, no me lo han dicho a mí, pero lo han dicho, ustedes saben muy bien lo que yo les quiero dejar dicho. Entonces, soy yo la que tengo la obligación de atender a mis hijos. Nosotros, en nombre de la comunidad de Santana, y en nombre de nosotros propios, nuestra gestión, una gestión sensible, queremos decirle que desde hoy usted está trabajando en el ayuntamiento. Y que desde hoy usted es una servidora pública, que vas a cobrar, vas a trabajar en el ayuntamiento, y es un trabajo cómodo, porque vas a trabajar en su mismo sector, en el área de limpieza, en los laras, representando al ayuntamiento. O sea que vas a tener un trabajo digno, y vas a tener un trabajo que pueda tener su niña, y que vas a tener un trabajo en su mismo sector, y que vas a estar trabajando en el ayuntamiento, mientras nosotros estemos ahí. Bueno, pues, entonces, mucho más agradecida estoy ahora. Yo saliré. Yo me pedí más en la vida. No. 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 Lo que nosotros estamos haciendo es algo que sentimos desde el corazón, hoy día, de las madres. Porque crecimos con una madre fajadora, y que tenemos muchos sentimientos. Y si comenzamos por una persona de Santana cambiándole la vida, nosotros entendemos que poco a poco podemos cambiar la vida de muchas personas. Y que lo político y lo social sea para servir, sea para cambiar, y no para beneficio propio, sino para que los sectores, los municipios, la comunidad, los distritos, cambiemos, veamos el sentido humano, y que cada día más los sentimientos nos unan a que vinimos a servir y que todo el distrito nos colocó ahí para beneficiar a la comunidad. y que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!